El mandatario Alejandro Llamatey inauguró este día el tramo carretero de San Antonio a San Miguel Panam, Xuchitepeques. Hoy tenemos una carretera de 5.5 kilómetros en perfectas condiciones, pero también hubo un puente, un puente pequeño que había aquí, adelante, que se cayó, que une a San Miguel Panam con Chicacao. Y no solo lo hicimos, sino ya no lo hicimos de una vía como era antes, sino lo hicimos de dos días. Por este proyecto de 5.5 kilómetros de lo que es la reposición de la carretera de San Antonio a San Miguel Panam, que hoy por hoy ya tiene una estética diferente a lo que antes teníamos, que era una ruta bastante mala y colapsada. Hoy por hoy tenemos una ruta diferente, hoy tenemos mejores accesos, esperamos que esto sea el beneficio del desarrollo, no solo del municipio de San Antonio, Xuchitepeque, sino todos aquellos que transitan por estos lugares. El presidente enfatizó que se están realizando obras y que próximamente se estará rehabilitando la carretera CA2, principal corredor de transporte terrestre. Sirve para unir las fronteras occidental y oriental de Guatemala, comprendida entre las ciudades de Tecumumán, en la frontera de México, y Ciudad Pedro de Alvarado, en la frontera con El Salvador. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.